Los ojos de la Virgen de Guadalupe son ojos vivos. Este artículo puedes encontrarlo en el boletín parroquial, diálogos parroquiales del mes de diciembre. La constitución y conservación de la tilma de San Juan Diego. La tilma está grabada sobre un tejido de ayate, hecho con fibra de magüe común y sin preparación. Es un tejido primitivo que permite ver a trasluz sin ninguna dificultad. Se cuentan hasta 14 hilos por centímetro cuadrado. Sus dimensiones son de 103 por 168 centímetros y está formada por dos partes, unidas en el medio por una gruesa costura vertical efectuada por hilo de magüe. Tilma es un vocablo náhuatl que significa manta, capa o abrigo. Esta manta se ha podido conservar expuesta a las inclemencias del ambiente sin protección alguna contra el polvo, el calor, la humedad, el humo de las velas y el continuo roce de miles y miles de objetos que fueron tocados a la venerada imagen. Además del constante contacto de manos y besos de los peregrinos, sin que se haya deshilado ni desteñido su bella policromina. Hace apenas unos años se cubrió con un vidrio. La tela de ayate se descompone por putrefacción en 20 años o menos. Sin embargo, el ayate de la Virgen se ha conservado por cinco siglos en perfecto estado. Para comprobarlo, en el siglo XVIII se hizo una réplica lo más parecida a la original y se pudo comprobar que la tilma se hizo polvo en sólo 15 años. La tilma tiene la temperatura del cuerpo humano. Al tomarse la temperatura de la fibra con la que está constituida la tilma, se descubre que milagrosamente la misma tiene una temperatura constante de 36.6 grados centígrados, la misma que la de un cuerpo de una persona viva. La tilma de Juan Diego está colocada sobre una placa metálica, cuya temperatura oscila sobre los 15 grados centígrados, mientras que la tilma se mantiene en todo momento a los 36.6 grados centígrados. Los colorantes En 1936, el profesor Richard Kuhn, que ganó el premio Nobel de Química, tuvo la posibilidad de examinar dos hilos, uno rojo y uno amarillo, provenientes de fragmentos de la tilma de San Juan Diego. Los resultados de los análisis demostraron que en las fibras no había restos de colorantes, ni vegetales, ni minerales, ni animales. Varias veces a lo largo de los siglos se han pintado agregados en la tela. Milagrosamente los agregados han desaparecido, prevaleciendo intactos los colores del diseño original, con sus colores vivos que parecen como recién pintados. No le afectó una bomba Entre los prodigios de la Virgen de Guadalupe, hay uno ocurrido el 14 de noviembre de 1921 a las 10.30 de la mañana, cuando Luciano Pérez Carpio subió al altar y colocó a los pies de la Virgen un enorme ramo de flores con una poderosa bomba en el centro, que detonó para destruir la imagen. Los efectos de la explosión destruyeron los escalones de mármol del altar que sostenían a la imagen. Hizo volar los pesados candelabros, retorció un enorme crucifijo de metal que todavía se exhibe en ese estado, convirtió en polvo los jarrones, flores y el cristal de un cuadro de San Juan colgado detrás de la Virgen de Guadalupe. Pero prodigiosamente, la imagen de la Virgen no sufrió daño alguno, quedó intacta, sin ningún rasguño. E incluso quedó intacto el cristal que la protegía. Sin esbozos previos Con rayos infrarrojos se ha descubierto que la imagen no tiene esbozos previos, como se ve en los cuadros de los pintores famosos, sino que fue pintada directamente, tal cual se ve, sin idas ni venidas ni rectificaciones, y tampoco hay rastros de pincel. En 1751, se llevaron a cabo investigaciones por parte de siete pintores famosos, a la cabeza de los cuales estaba Miguel Cabrera, y ellos constataron que el cuadro no había sido pintado por una mano humana. Los colores están como incorporados a la trama de la tela, no hay rastros de pinceladas. Al acercarse a menos de 10 centímetros de la imagen, solo se ve la tela de Magüey en crudo, y los colores desaparecen. Estudios científicos de diversos tipos no logran descubrir el origen de la coloración que forma la imagen, ni la forma en que la misma fue pintada. Los científicos de la NASA afirmaron que el material que origina los colores no es ninguno de los elementos conocidos en la Tierra. Suspendida en el aire El 7 de mayo de 1979, los científicos de la NASA analizan la tilma sin encontrar pintura en el original de la imagen. Prueban que no es fotografía, pues no se ha impreso al tejido. Se ha hecho pasar un rayo láser en forma lateral sobre la tela, detectándose que la coloración de la misma no está en el adverso, ni en el reverso, sino que los colores flotan a una distancia de 3 décimas de centímetro sobre el tejido, sin tocarlo, los colores flotan en el aire. La técnica de pintura La imagen cambia ligeramente de color según el ángulo de visión, un fenómeno que se conoce como iridicencia. Es una técnica que no se puede lograr pintando a mano. Los pintores quisieron hacer algunas copias de la imagen y se dieron cuenta de que prácticamente era imposible reproducir fielmente la expresión y los rasgos de la figura, porque eran fruto de una técnica maravillosa e inexplicable, que aprovechaba perfectamente los graves defectos de la burda tela. Constataron, por ejemplo, que en la boca, la imperfección del tejido seguía de forma asombrosa el labio superior, obteniendo una profundidad y una expresividad maravillosas. Las pupilas de la Virgen Uno de los descubrimientos más sorprendentes se registraron en las pupilas de la Virgen. Al agrandar las pupilas de la Virgen se descubren varias personas que están siendo observadas por los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. También aparece la imagen del indio Juan Diego mostrando la tilma con la imagen de la Virgen. Dos veces se retrata la imagen, una en los ojos de María y luego en los ojos del obispo retratado en los ojos de María. O sea, que esta imagen se observa en el tamaño de un cuarto de micrón, que es la cuarta parte de un millonésimo de milímetro. En total se descubren la imagen de trece personas. Las trece personas están presentes en los dos ojos de la Virgen, que es el reflejo transmitido por la escena en la que Juan Diego mostraba al obispo Fray Juan de Sumárraga y a los presentes el manto con la milagrosa imagen. Además, con la luz, la pupila de los ojos de la Virgen se contrae y al retirar la luz se dilatan. El vientre de María late. Un ginecólogo, al colocar el estetoscopio debajo de la cinta donde se ve que la Virgen se encuentra en cinta, sintió ruidos de latidos. Los contó y son de 115 a 120 pulsos en un minuto, que son los latidos del corazón del niño Jesús y corresponden en cantidad a los latidos de un niño real. Las estrellas del manto En el manto de la Virgen de Guadalupe se encuentra representado con mucha fidelidad el cielo del solsticio de invierno de 1531, que tuvo lugar a las 10.40 del martes 12 de diciembre, hora de la Ciudad de México. Están representadas todas las constelaciones que se extienden en el cielo visible a la hora de la salida del sol. La extraordinaria distribución de las estrellas en el manto de la Virgen no puede ser producto del azar, pues ninguna distribución al azar puede representar con exactitud y en su totalidad las constelaciones de las estrellas en un momento determinado. La rodilla, las manos y el pelo La rodilla izquierda aparece flexionada, está danzando, acción de culto característico de los pueblos indígenas. Su alma se regocija en el Señor mientras se balancea. Las delicadas manos están juntas en señal de recogimiento, en profunda oración. La derecha es más blanca y estilizada, la izquierda es más morena. Podrían simbolizar la unión de dos razas distintas. El vestido adorna con una variedad de corazones, montes y flores que simbolizan la tierra, asume la naturaleza y valora la creación. La flor de cuatro pétalos, o nahuil o yin, representan la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y tiempo. Lleva una cruz sobre su garganta, que es la cruz que veían los indios en los estandartes de los españoles. Lleva el pelo suelto, lo que entre los indígenas es señal de virginidad. Es virgen y madre. Su rostro es moreno, ovalado y en actitud de profunda oración. Su semblante es dulce, fresco, amable y refleja ternura. La música del manto. Hay una música sanadora escrita en el manto. Las estrellas y el centro de las flores se alinean con las notas en un pentagrama musical. Cuando se ejecuta la composición, no se tiene una serie de sonidos al azar, sino una bella armonía musical que ha sido llamada armonía perfecta. La música del manto. La música del manto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.